Amarrados a un árbol al parecer durante muchos años y lejos de su hábitat natural, así se encontraba una pareja de monos araña que estaban en cautiverio en una propiedad en el municipio de La Unión. Los mamíferos fueron recuperados durante un operativo contra el comercio y tenencia ilegal de vida silvestre, realizado por la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía General de la República, los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura y Ganadería. La Unión es un punto estratégico que utilizan los traficantes de vida silvestre, ya sea flora o fauna, para ingresar estas especies a través de puntos ciegos de la frontera. Durante el procedimiento se instalaron cuatro retenes policiales en puntos estratégicos del oriente del país y la inspección de los mercados municipales de La Unión y Santa Rosa de Lima. Fueron parte del operativo que se llevó a cabo desde horas de la madrugada del sábado. Estuvimos enfocados a inspeccionar todo lo que son compartimentos de transporte colectivo, transporte de carga, piccats, automóviles también en su debido momento. Aproximadamente estamos contemplando durante lo más fuerte de la operación que fue cuatro horas durante la madrugada. Se contabilizan más o menos unos, quizás unos 600 a 700 automotores. Además de los monos, también fueron recuperados cusucos, iguanas verdes y garrobos y de acuerdo a cifras del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nueve de cada diez animales mueren antes de ser comercializados o cuando están en cautiverio. Todas las especies recuperadas fueron trasladadas al Centro Cuarentenario La Cañada del Mar, ubicado en el municipio de El Carmen, donde fueron evaluados por biólogos y veterinarios del Ministerio. Los monos se encuentran aparentemente bien, pero la alimentación que han recibido probablemente no ha sido la adecuada porque la hembra está bastante obesa y creemos que pueda presentar algún tipo de problema hormonal. Han perdido bastante dientes, sobre todo el macho. El macho solo logró verle en la mandíbula inferior dos muelas de un lado y una del otro. Arriba no tiene incisivos ni caninos, ni se le pudieron apreciar muelas tampoco. Los animales de la vida silvestre no deben ser sustraídos de su hábitat porque es ahí donde nacen, se desarrollan y se reproducen. Al hacerlo, se les expone a la muerte y a que sus poblaciones estén en peligro de extinción.